Así es Jenny, este sábado desde las 8.30 se estará realizando esta subasta ahí en la sede de la Cenabico, a una cuadra de la avenida Viadores del Chaco y bien decías, se van a subastar dos inmuebles, cinco vehículos y seis objetos varios según lo que dicen, pero en realidad son perfumes y cremas que se incautaron y se comisaron de un procedimiento también que se había realizado y se había detenido a una persona que está realizando estafas con tarjetas de crédito y estaban comprando este tipo de insumos y todos estos elementos se estarán subastando al mejor postor este sábado ahí en la sede de la Cenabico para poder participar, para las personas que quieran llegar, para poder comprar o llevarse estos terrenos, los vehículos o incluso los perfumes y las cremas pueden llegar directamente ahí a la sede de la Cenabico para poder anotarse, presentar su documento, firmar una declaración jurada y participar ya de la subasta los precios van variando según lo que nos decían desde la Cenabico por ejemplo, uno de los perfumes más baratos, el precio base está ahí por los 100.000 guaraníes pero eso va subiendo de acuerdo a los compradores también que se tienen y normalmente se sobrepasa ese costo ahora, los inmuebles también que mencionábamos son dos uno está ubicado en el distrito de Bahía Negra y otro en la zona de Teniente Irala Fernández allá en el Chaco Paraguayo que forman parte de los bienes incautados en procesos contra el crimen organizado para poder adquirir estos inmuebles también nos comentaba el secretario general en el que ya vamos a escuchar unos minutos se tiene que abonar el 10% en el momento de lo que vale o por lo que se tiene que pagar por el inmueble y el 90% restante en los próximos 10 días hábiles lo mismo ocurre con los vehículos con las camionetas y otros autos que estarán siendo subastados el 20% se abona al instante y luego posteriormente el 80% restante a los 10 días hábiles y ahí se hace entrega del vehículo pero para conocer más detalles acerca de todo este procedimiento esta subasta que se estará realizando el sábado en la sede de la Cenabico escuchamos al secretario general de la institución Santiago Barça y vamos a estar subastando dos inmuebles aproximadamente 5 vehículos y un lote también de perfumes los inmuebles son comisados en el marco de causas penales están ubicados en la zona del Chaco uno de ellos en la localidad de Bahía Negra y otro en la localidad de Teniente Irala Fernández en total son 5 vehículos entre los cuales hay vehículos utilitarios vehículos tipo automóviles y también camionetas la base se lleva a cabo a través de una tasación hecha por peritos matriculados y la base de venta para la subasta es a la reducción de un 50% de esa tasación hecha normalmente con las pujas eso llega a su valor de tasación inclusive a veces pero los vehículos que hoy estamos subastando algunos tienen una base de 32 millones de guaraníes son de diferente teniendo en cuenta el modelo la marca del vehículo y el año de fabricación también entre estos objetos varios también estaríamos subastando un lote de perfumes que había sido comisada en el marco de una causa penal puesta a disposición por el juez competente y eso también va a estar entrando en lo que es la subasta también dirigido un poco a todo tipo de público que esté interesado puede venir a ver es sencillo es abierto a todo público la persona nada más tiene que acercarse aquí con su documento de identidad debe acreditarse en una mesa de acreditaciones que va a estar habilitada para el efecto le acerca su documento de identidad hace un registro se firma una declaración jurada y uno ya puede ingresar a tomar su lugar ya con su paleta en mano para poder empezar a ofertar en los distintos ítems que se van a ir suscitando a medida que va corriendo la subasta